Buenas tardes, nosotros estamos en la arrodadora, mi nombre es Yajaira y venimos a hacer un documental de A que te suena la vida y aquí estoy y me encuentro con Y les vamos a preguntar a ver a que les suena la vida, primeramente María Luisa, a que te suena la vida Pues a felicidad ¿A qué crees que nos beneficia a que nos suena la vida? Bueno, Keila, ¿qué instrumento tú querrías tocar para a que te suena la vida? Una guitarra Denisse, ¿qué te parece esto que ya van de hacer de A que te suena la vida? Muy padre Muy padre Muy padre Me envió de grupo Que todos modos lo queremos Y a Pedrito